¿Qué onda artistas? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? En este dominguirri bien a gusto, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? En esta ocasión nos tocó hacer un postre. Sí, un postre en el arte de pop. No es una cocina, pero pues... Pues adaptamos un poquillo, ¿no? En esta ocasión vamos a usar unas galletas decoradas. Unas galletas con formas de figuritas acá bien bonitas. Bien ricas y bien deliciosas. La receta está muy fácil. En este video nada más te voy a enseñar a hacer las puras galletitas. En este video que está acá, vas a poder ver cómo hacemos el royal icing o el glaseado real, que es con lo que vamos a decorar las galletitas. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar. A ver cómo se hace. Bueno, pues para esta receta vamos a necesitar 225 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar glass, un huevo saborizante. En esta ocasión yo voy a utilizar dos cucharaditas de vainilla, media cucharadita de sal y 400 gramos de harina. Bueno, pues rápidamente vamos a poner nuestra mantequilla en el bowl y vamos a amasarla un poco. Bueno, sin que se te escape ni que se vaya corriendo, vamos a agregar la azúcar glass, pero vamos a tener que tamizarla antes. Tamizarla es pasarla a través de un colador para meterle aire a la azúcar y también es para quitarle los durmitos. Un azúcar muy gruesa ya, que ahora hay un azúcar un poquito más grueso. Lo que vamos a hacer va a ser incorporar la azúcar glass a nuestra mantequilla. Y agarra bien toda esta porque si no se va a ir corriendo. Ya que hayamos terminado, te sacudes tus ropas y vamos a agregar el huevo. Ya una vez que hayamos integrado el huevo, le vamos a poner nuestra pizquilla de sal y también las dos cucharaditas de vainilla. Pues como yo no tengo cucharaditas, pues ahí le tanteo, ¿verdad? Agarramos nuestra miserable y vamos a raspar y a quitar todas las horitas para que se integre mejor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser otra vez tamizar, pero ahora la harina. ¡Tanizar nuestra harina, la harina! Ok, ¡vamos! Pues bueno, entonces ahora vamos a agregar la mitad de la harina a nuestra pequeña mezcla. Y en este momento vamos a cambiar las aspas y vamos a poner las aspas de amasar. Estas son. Y ahora vamos a amasar con esto. Y agregamos la otra mitad de la harina. Ya una vez que esté integrada nuestra masa, entonces es hora de empezar con las manos. Bueno, pues ya que haya quedado la masa, vamos a utilizar papel encerado para la parte de abajo para que no se nos pegue. Y otro para la parte de arriba. Ahora vamos a poner la mitad de nuestra masa encima del papel. Y la vamos a aplastar. Yo hice dos guías de 6 milímetros aproximadamente, de los milímetros que nos van a quedar las galletas. Esto es para que las galletas nos queden parejitas. Y al momento de poner la glasa no se vaya a desparramar por ningún lado y todo eso. O sea que se vea parejito. Entonces yo utilicé... ¡Ay, ay! Este papel es como cartoncillo. Puedes utilizar papel batería o también puedes utilizar papel ilustración para hacer tus guías. Las corté aproximadamente 2.5 centímetros y me salieron 4 y 4. Las pegué con los colesistol y todo y ya me quedaron así de este grosor. ¿Checas? Bueno, ahora estas son muy importantes porque vamos a ponerlas a los lados. Y ahora vamos a poner el pedacito de papel encerado para que no se los pegue. Ahora lo que vamos a hacer va a ser extender nuestra masa. Bueno, pues ya que quede bien estirada la masa, lo que vamos a hacer va a ser ponerla en una rellijita. ¡Ay, qué bonita! Y pues bueno, ya que tengamos nuestras dos charolitas con la masa estirada, la vamos a dejar en el refrigerador unas 2 o 3 horas aproximadamente. Esto tiene que ser a fuerzas porque si no, si ahorita empezamos a cortar, la masa se nos va a guardar. Lo del frío es para darle como consistencia para que no se nos vaya a hacer como que por ningún lado. ¿Ok? 3 horas y nos vemos en un ratito. Y pues bueno, ya una vez que la sacamos del congelador, vamos a proceder a cortar con nuestros supercortadores de aluminio. Tratando de aprovechar los espacios. Muy importante, cuando estén haciendo este paso, igual si quieren ir precalentando su horno, pueden poner a 180 grados centígrados. Que son como 350 grados Fahrenheit, o algo así. Chéquense, vamos a procurar que no se peguen tanto entre sí. Estas galletitas las vamos a meter al horno unos 7 o 9 minutos. Tienen que cuidar que alrededorcito se vaya poniendo un poquito tostado, solo un poco. Pero sus galletitas tienen que estar muy blanquitas. Vamos al horno. ¿Sí ven? Están blanquitas. Y vamos a ponerlas en una rejilla para que se terminen de enfriar. Las manos y pies. Chéquense, chéquense esa textura. Chéquense esto. Está bien genialísima. Está muy rica. Está muy, muy deliciosa. Y estas galletitas las vamos a ocupar para decorarlas. Les espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si te gustó. Igual comentame en un futuro qué postres te gustaría ver por aquí. Y pues, nos vamos. Ustedes pueden volver a reprodu... Vas a poder ver cómo... Sigue grabando. ¡Sí!